Buenas, esto es día 22 de creando un negocio de software desde cero. Actualmente estoy trabajando como desarrollador freelance, armando aplicaciones móviles. Estoy trabajando con un par de clientes, ya. Estoy armando principalmente un proyecto que es para empresas de envíos. Y bueno, te lo voy a mostrar, ya. Entonces, esta es la aplicación ya armada para una empresa, ¿cierto? Para un cliente con el que estoy trabajando. Y me dijo que le pusiera ese fondo atrás, que es como la ciudad de Santiago. Y nada, o sea, acá básicamente las empresas pueden registrar los envíos. Aparece el historial de envíos. Pueden crear direcciones de retiro, etcétera. Bien, nada del otro mundo. Pero mira, una cosa que te quiero contar es que hoy día estuve trabajando en una tarea para la universidad. Que es de inteligencia artificial. Y la verdad, generalmente no me gusta como hacer tareas de la universidad. Como que muchas veces siento que, no sé, como que no te van a servir en la vida real. Pero bueno, esto lo encontré como súper entretenido. Así que te voy a mostrar en lo que estuve avanzando, ¿ya? Es básicamente implementar algoritmos de búsqueda, que se llama. A ver si esto me deja mostrártelo. Mira, ahí vais a ver que es un Pac-Man. Pero se van generando distintos Pac-Man. Ya, al final, bueno, cada Pac-Man tiene un algoritmo distinto para ir del punto inicial a este punto final donde está la hamburguesa. Bien, entonces aquí podemos ver que hay unos algoritmos que son más eficientes que el otro. Hay uno que se da un montón de vueltas, se demora en llegar. Y hay otros que llegan mucho más rápido. Ya, entonces básicamente como para comparar entre los distintos algoritmos de búsqueda. Y ver como cuál es más eficiente o efectivo como para este caso. ¿Ya? Eso lo encontré súper entretenido como verlo visualmente. Porque implementarlo en código, la verdad es que no es simplemente un algoritmo que te pasa un pseudocódigo. Y tú después lo transformas en código usando Python. Y nada, o sea, lo encontré súper súper entretenido. Así que eso. Y nada, hoy día en cuanto a la aplicación de envíos que te acabo de mostrar, estuve trabajando principalmente en temas de seguridad. Ya, porque mira, lo más importante cuando yo estoy armando aplicaciones es como ya, armar la aplicación. Pero muchas veces se me olvida como el tema de, oh, verdad, hay que preocuparnos de la seguridad. ¿Ya? Y por qué ahora es tan importante la seguridad para mí. Bueno, cuando yo estuve haciendo aplicaciones por mi cuenta, para mí, una de esas aplicaciones se pegó un montón. ¿Ya? Porque le hice marketing en TikTok, en Shorts, en donde sea. Y esa aplicación ahora mismo tiene como más de 100.000 descargas. ¿Ya? Entonces yo estaba súper feliz porque tenía un montón de descargas. La aplicación también genera plata, ¿cierto? Porque tiene anuncios, está monedizada. Pero después como de un tiempo veo que pasan cosas raras, ¿cierto? Como que hubieron como comportamientos raros. Porque de un día para el otro tuve como un spike o como una subida tremenda en el uso como de la API de ChatGPT. ¿Ya? Porque la aplicación es de inteligencia artificial y se alimenta principalmente de la API de ChatGPT. Y resulta que un día me levanto y ¡pum! Veo que, no sé, se gastaron como 50, 60 dólares de créditos de OpenAI, ¿cierto? Me cobraron 60 dólares. Y la aplicación en general, o sea, cuando gastaba más, me generaba como el doble o más, ¿cierto? Pero fui a ver las ganancias y no. O sea, como que, no sé. No sé si perdí plata o como que incluso la aplicación como que fue capaz de como solventar esos costos. Pero en todo caso fue como, para mí, terrible. Ya porque vi esa cosa, apenas me levanté, tenía que ir a la universidad. Entonces, lo primero que hice fue como, ya, tomé mi computador, llegué a clase y en clase me puse como a arreglar el tema. Ahí mismo, como en vivo, así yo llegué a clase y un compañero me dice, ¿pero qué te pasa? Le dije, me están hackeando la aplicación. Y me puse, saqué el computador así y me puse a arreglarlo. Y menos mal que lo pude solucionar. Y nada, esa fue como la lección de seguridad. Como de que, oye, es importante como la seguridad, ¿cierto? Ya sea que, no sé, no exponer las API keys. Ya nunca tener una API key en tu cliente. Siempre como en un servidor o como en la nube. También como los permisos de la base de datos. Que no cualquiera puede escribir en tu base de datos. Y todo ese tema. Ya que es súper importante. O sea, como que, sinceramente a mí me gustaría no poder, o sea, no preocuparme de eso, ¿cierto? Porque al final lo que yo quiero es como armar, armar aplicaciones. Pero siempre hay gente mala, ¿cierto? O sea, como que, bueno, el 99% de la gente que usa tus productos o aplicaciones va a ser gente normal. Y gente que no van a estar pensando en como, oh, habrá una base de datos atrás de esto. Habrá algo que podré hackear, alguna API key. Pero siempre va a haber alguien aburrido. Alguien que sí tenga los conocimientos para buscar vulnerabilidades en tu aplicación. Entonces, como que es súper importante. Aunque te haga perder tiempo, ¿cierto? Como en el tema de seguridad. Pero bueno. Así que hoy día estuve trabajando en ese tema de la seguridad. Porque también hice una integración con otra plataforma. Que esa plataforma al final es como la plataforma de seguimiento de mi cliente. Que es ahí donde él ingresa como, le asigna los envíos a los transportistas. Y donde los transportistas actualizan el estado de los envíos. Y a mí toda esa información me llega a mi aplicación mediante un webhook. Que es básicamente como un link que tiene mi aplicación para recibir como estas llamadas desde la otra plataforma. Y la otra plataforma, bueno, me pidieron que yo les diera una clave para ellos cuando me manden esa solicitud. Mandar esa clave. Y yo saber que efectivamente me la están mandando ellos, ¿cierto? Porque si yo tuviera ese link abierto para que cualquiera pudiera mandar llamadas. Me podrían llenar la base de datos de basura. O sea, como que un día me puedo levantar y veo que dice, no sé. Porque, no sé, porque alguien aburrido fue y me llenó la base de datos de basura. ¿Ya? Así que eso. Nada. Cosas que me han preguntado es como el tema de cómo conseguir clientes. Yo lo he dicho varias veces. O sea, tienes que empezar a hacer contenido. O sea, videos mostrando tus habilidades. Porque en Instagram, sobre todo en TikTok, con contenido corto es como lo más fácil. Y si sabes cómo hacer contenido, puedes llamar mucho la atención, conseguir varias visitas. Y entre esas varias visitas, varios clientes. A mí todos los clientes que me han llegado han sido por mi contenido, ¿cierto? Por el contenido que he hecho en Instagram, por el contenido que he hecho en TikTok. Gente ve que dice, oye, este tipo sabe armar aplicaciones. Entonces, cuando ellos necesitan armar una aplicación, me vienen a preguntar a mí. Porque me ven como que yo sé, ¿cachai? Y puede que yo no sea el mejor desarrollador. Pero como ven que tengo, no sé, seguidores o visitas. Dicen como, oye, este tipo debe tener credibilidad. Así que vamos con él, ¿cierto? Y después otros clientes que me llegan como de recomendación. Como porque estoy trabajando con uno y resulta que este le dice al otro. Y el otro dice, oye, yo también quiero hacer eso. Y me llegan como por recomendación. Entonces, como que al final es todo súper orgánico. Nunca he pagado anuncios para conseguir clientes de desarrollo. Tampoco he, como, no sé, buscado yo el trabajo. Como que, la verdad, yo me puse a hacer los videos y naturalmente empezó a llegar la gente. Así que es cosa de que te pongas a hacer contenido mostrando lo que sabes. Construir esa audiencia, esa gente que te sigue. Armar esa credibilidad. Y te juro que van a salir los clientes. Ahora, otra forma, otra cosa que me han preguntado es cómo cobrar. O sea, cuánto cobrar. Lo más fácil es que tú digas como, ok, cuánto me llevan desarrollar esto. Calcular el tiempo y después multiplicarlo como el tiempo que, no sé, tú deberías ganar por hora. Eso lo puedes ver, no sé. Es buscar puestos de trabajo quizás y en base a eso calcular tu tiempo por hora. Pero, bueno, yo no lo hago así, si te estoy sincero. Como que cuando uno va agarrando experiencia, mira, cuando yo empecé a programar, o sea, a desarrollar por otros clientes, me regalaba, hermano. Me regalaba. O sea, como que, te juro que mi primera aplicación la armé por 150 dólares. Y esa aplicación tenía registro, inicio de sesión, una vista de administrador que podía modificar como una tabla y se actualizaba en la base de datos. Otra vista del usuario, donde el usuario podía ver como su registro y, no sé, o sea, cobré 150 dólares y piensa que la cosa tenía la interfaz gráfica, la base de datos, la autenticación. No sé, como cosas que podría haber cobrado mucho más, ¿cachai? Pero al final esa experiencia te va dando como, te va diciendo como, oye, estoy cobrando muy barato. Cuando estáis programando decís como, oye, me he tirado igual harto rato armando esta cosa, debería cobrar más caro. Entonces, a la próxima fui y traté de cobrar un poco más caro. De ahí todavía decía como, oye, como que decía, capaz que gano más trabajando en un McDonald's. Entonces, de ahí a la próxima decidí subir un poco más el precio. Y así fui hasta que, no sé, un día dije ya, solo voy a tomar trabajos que sean como, como que la diferencia entre el trabajo que me lleva a hacer y la plata que me pagan sea como significativa. Cosa que yo diga como, oye, me están pagando como bien o harto por este trabajo que a mí no se me hace tan difícil. Y es una cosa que al final adquirí con la experiencia, como que dije, oye, si voy a hacer trabajos de freelance, que sean bien pagados. Y nada, con la experiencia supe de que cuánto tenía que cobrar, ¿cachai? Como en base a las funcionalidades que habían, ¿cachai? Porque yo decía, ya, tengo que implementar un inicio de sesión. No sé, por decirte un ejemplo. Y, pero como yo ya tenía experiencia de armar varios inicios de sesión, por ponerte un ejemplo, yo ya podía como en mi mente decir, ya, mira, eso lo puedo hacer como por tantos dólares, ¿cachai? Y no me ponía a pensar como cuánto tiempo me iba a llevar ni nada de eso. Ya, porque a medida que uno va armando y armando y armando proyectos, y está ahí todos los días armando proyectos, te vas volviendo súper rápido. O sea, yo ahora como que siento que armo las aplicaciones mucho más rápido en comparación a como lo hacía antes, ¿ya? O sea, como que es una velocidad así, pum, 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 no sé, demasiado, demasiado rápido en comparación a antes, y es todo en base a la experiencia, ¿ya? Entonces, en resumen, para conseguir clientes, créate una marca personal, empieza a hacer contenido, empieza a crear contenido para generar una audiencia, atraer gente que te vea como un experto, y después los clientes van a llegar, ¿ya? O sea, si construyes esa credibilidad, los clientes van a llegar, y después para, en cuanto a cobrar, puedes empezar con el tema de tiempo, ¿cierto? De decir, oye, ¿cuánto tiempo me llevan a hacer esto? ¿Y cuánto tiempo quiero ganar por hora? O después, cuando ya tengas experiencia, simplemente decir un precio en base a lo que tu mente te diga, por decirlo así, como de que, oye, esto como que me demoro poco, así que puedo cobrar esto. Ah, esto es como más lata armarlo, me da flojera armarlo, entonces lo voy a cobrar más caro, ¿ya? Eso. Y bueno, muchos me han preguntado de dónde puedes acceder al newsletter, que es completamente gratis, donde te cuento como todo lo que voy aprendiendo cada fin de semana, y el link está en la descripción y te puedes suscribir gratis, ¿ya? Así que, eso. Chao. Sigue programando. Chao.